¿Has intentado? No. ¿Y tú? Nunca. ¿Cuántas crees que te quepan? No sé. ¿Lo hacemos? Uno. Dos. Tres. 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 Gracias. 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 ¿A ti no te han salido? Sí. A mí ya me salieron muchos. Mira. Mira. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿A ti? 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 ¿A ti te vas? Sí. ¿No iban a venir tus papás por ti? No. Nos vemos bien en la escuela, ¿vale? Bye. 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 Bye-bye. Bye. Bye. Gracias. 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 ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Gracias. Trece. Catorce. Catorce. Hola. Hola. ¿Sabes quién soy? ¿Puedo pasar? ¿Estás viendo? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.